Hola, ¿qué tal? Pues aquí estoy otra vez, después del confinamiento con mi consultorio para acompañaros, ayudaros y asesoraros en la crianza de vuestras hijas y de vuestros hijos. Vaya marrón, ¿eh? Muchos de vosotros y de vosotras me consultáis porque tenéis dudas de cómo cumplir esas normas que ponéis y que luego no sois capaces de cumplir. Como por ejemplo, cariño, como no te tomes la merienda ya, nos vamos para casa, se acabó. Ya, que no te la vas a tomar, ¿no? Bueno, a ver, a ver, que con la tarde que hace, ¿cómo nos vamos a ir a casa? Además, te digo una cosa, has comido muy bien hoy al mediodía, primero, segundo, puesto su legumbre, su proteína, muy estupendamente. ¿Qué nos vamos a ir? ¿Qué nos vamos a ir? Es más, aunque quieras ahora la merienda, no te la doy. Hombre, a ver si te va a dar un empacho o algo. ¿Qué dice? ¿Que nos quedamos? No, que nos quedamos, que no nos vamos. Camarero, otra cañita, por favor. Mira, Hitor, como no hagas tu cuarto ya, te quedas todo el fin de semana sin móvil. ¿Sin móvil todo el fin de semana? Ya, no, no, porque vas a estar insoportable sin móvil, hombre, sí, todo el fin de semana sin móvil. A ver, ¿te aguanta, Mila? Pues ya, ya, ya. ¿Sabes qué te digo? No te vas a quedar sin móvil, porque bueno, el móvil no es suficiente, pero no te vas a quedar sin ir al campamento de verano con los de tu curso. ¿Qué te parece, eh? ¿Qué te parece? Te da igual, ya. No, 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 pues mira, no, al campamento vas a ir. Al campamento vas a ir, claro que sí, con todos los de tu curso, porque eso ya está organizado y no me voy a echar. Y aparte que a ver quién te aguanta aquí todo el verano, ni hablar. Ah, pero mira, te quedas sin ir al concierto de OT, ese concierto. Ah, mamá, mamá, quiero ir al concierto de OT, quiero ir al concierto de OT, sacarme la entrada y OT saca la entrada. Pues no vas a ir al concierto de OT como en orden, es la habitación, ya. Pobre, ¿cómo no ir al concierto de OT? Hombre, si van todos los de su clase, si lleva él con una ilusión, un año entero, por favor. Si se quería hasta tatuar lo de OT y no puede, ya, yo ese día he quedado para cenar. ¿Qué hago? Suspendo ahora todo y lo cambio porque él no quiere, no, no. Ah, vas al concierto de OT, vale. No vamos ahora a hacer una faena al resto con toda la ilusión, por ti no se va a fastidiar toda una clase, todo lo que quieras. Pero te vas a quedar sin olenchero este año. Este año, el olenchero, como en orden es la habitación, no viene, no, viene. ¿Cómo se va a quedar sin olenchero? ¿Eh? ¿Qué llega ese día? Todo el mundo con sus regalos y él, el pobrecín, sin nada. Yo no puedo, a mí se me parte el alma. No, 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 ¿cómo se va a quedar? No, no se va a quedar. Bueno, pues mira, Héctor, te digo una cosa. Como no hagas la habitación, yo me tiro por la ventana. ¿Eh? Que no vas a hacer la habitación, ¿no? ¿Ya? Bueno, a ver, que lo de la ventana era una manera de hablar, que era una exageración, que me iba a tirar yo por la ventana. Anda, tira, 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 acompáñame a hacer unos recaos. Venga. Mira, ya está bien. Te cuento hasta tres para que te pongas a hacer los deberes. Y si no, me encierro contigo aquí, en el cuarto, hasta el 2022. ¿Qué te parece, eh? Una. Una y media. Dos. Dos y media. Y así, día tras día, mes tras mes, año tras año, ponemos normas que no somos capaces de cumplir. La solución es difícil, pero no imposible, y para eso estoy yo otra vez aquí. Porque la angustia y el agobio sobra, como sobra la M del final de venidor, la P de psicólogo o la P de mafre. Mi primer consejo es que miréis un internado, bien en Vietnam o en Guantánamo, y les mandáis. Y ya si eso, que vuelvan cuando no les tengáis que repetir las cosas cien veces. Si lo del internado no os convence, os propongo ampliar un poquito el margen y aprender a contar con muchos decimales, eh. Mira, si a la de mil no has hecho tu cuarto, tú y yo nos quedamos aquí, encerrados sin salir hasta el 2022. Uno. Uno con uno. Uno con dos. Uno con tres. Uno con cuatro. Quinientos siete con seis. Quinientos siete con siete. Quinientos. Quinientos siete con nueve. Ochocientos noventa y nueve con nueve. Novecientos. Novecientos con uno. Novecientos con dos. Y así, todo el rato. Hasta mil. Esto va a funcionar casi seguro, porque esto no hay persona que lo aguante. Va a apurar, va a apurar. Llegará a ser igual al novecientos. Pero se va a rendir. Yo creo que se ha rendido. Y hasta aquí mi consejo de hoy, de cómo poner normas y cumplirlas. Os invito a todas y a todas a que me dejéis en la página de la BBK todas las dudas que tengáis sobre la crianza de vuestros hijos y de vuestras hijas. Y nada, os espero próximamente con mi siguiente consejo. Espero que este os haya sido de gran ayuda. Así que, besis de fresi. Y ahora, si queréis consejos de los que funcionan de verdad, para ayudaros en la crianza de vuestros hijos y de vuestras hijas, os invito a que entréis en la página de BBK Family, donde vais a encontrar un montón de cursos que os van a acompañar, os van a asesorar y os van a ser de gran ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!